Segundos apenas arrancan los competidores de la tercera en la Auro del Par, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por el centro de la cancha el 5, Ruby Flash a tomar la punta, ataca rápidamente Street Tuff, se acomoda en el segundo junto al caballo Danford Green, en el cuarto por dentro Mr. A.M., luego trata de movilizarse Paco de Taco Man, en el antepenúltimo se queda Wesley Thomas, penúltimo para el 8, Kingdom Force, y se quedó el 4, The Name of the Game, en la última colocación, 22-3 el primer cuarto de milla, Ruby Flash está en la punta, ataca por fuera Danford Green, se acomoda solamente un cuerpo, en el tercero aparece Mr. A.M., en el cuarto por fuera Street Tuff, en el quinto intenta movilizarse Wesley Thomas, junto a este trata de acercarse Kingdom Force, se queda penúltimo Paco de Taco Man, mientras que el número 4, The Name of the Game, está bastante lejos en el último lugar, se defiende Ruby Flash, que intenta la escapada con dos cuerpos sobre Danford Green, que está en el segundo, pasó al tercer lugar Kingdom Force, en el cuarto pierde posición el Mr. A.M., en el quinto intenta acercarse el 1, Wesley Thomas, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, es la tercera de la tarde, Ruby Flash crecido en la punta, ataca Kingdom Force por fuera, por la parte estera contra el puntero, Ruby Flash se defiende, Kingdom Force por la parte estera de la cancha, estado cuerpo sigue insistiendo contra el puntero que está crecido, domina Ruby Flash con Jaime Rodríguez, y se le viene de punta a punta, otra victoria para Jaime Rodríguez, ganó el 5, Ruby Flash, segundo Kingdom Force, tercero lejos para Wesley Thomas, cuarto para The Name of the Game.